...hijita, te vas a recuperar, descansa tranquila, mi amor, tu papá está aquí contigo. Y también tu mamá, también tu mamá está aquí, aquí contigo. Y también tu mamá está aquí, aquí contigo. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué? ¿Pasaron aquí toda la noche? Sí, sí, no quise separarme en el minuto de ti. De mi papá lo entiendo, pero de usted, después de lo grosera que he sido, y todo lo que le he dicho porque está aquí... ...algún día lo entenderás. Anoche, sueñé con mi mamá. Mi sueño fue tan real, que quería verla a mi lado. Me tomaba de la mano, me llenaba de besos, lloraba por mí y papá, pidiendo que me salvara. ¿Sabe que mi mamá no se parecía al retrato que tenemos sobre la chimenea? Mi mamá se parecía a usted. ¿Por qué? ¿Por qué en mi sueño mi mamá tenía la cara de María? Estrella, y quiero que sepas que anoche estuve aquí contigo. Recé y lloré mucho por ti. Te tomé de la mano y tú abriste los ojos y me llamaste mamá. ¿Yo hice eso? Sí. Seguramente fue por la confusión y la debilidad. Sí, seguramente. Quiero agradecerle que haya estado pendiente de mí. No tienes nada que agradecer, hija. Me voy tranquila porque sé que ya estás mejor. Pero seguiré al pendiente de tu salud, Estrella. Te acompaño. No, no. Mejor quédate con tu hija. Ella te necesita más que yo. Gracias una vez más, María. Estrella, ¿puedo darte mi bendición? A fin de cuentas, jamás sale sobrando la bendición de una madre. ¿Usted tiene hijos? Sí. Los tuve. Tuve dos hijos. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Es cierto. Sí. Es cierto. Buenas noches, Leonel. Vengo a ver, Estrella. Me da mucho gusto verte repuesto. Gracias. ¿Por qué estás tan serio conmigo? Pensé que por fin me habías entendido. Estrella me dijo que estás enamorada de Esteban. ¿Es cierto? ¿Quieres saber la verdad? Sí. Muy bien. Es cierto. Estoy enamorada de Esteban. Nunca he dejado de romperlo. Tuve que mentirle a Leonel. Tuve que decirle que sigo amando a Esteban para desilusionarlo de una vez por todas. Claro que no amó a Esteban. ¿O sí? ¿Acaso sigo amando a Esteban? ¿Qué te pasa? ¿Estrella? No, no, no. Estrella está bien. ¿Entonces? Ay, no. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Quizá no me creas. Pero me duele mucho verte así. Me duele tanto verte sufrir. No puedo más. Sí. 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 No debiste besarme Sigo en lo dicho Tú y yo nos vamos a casar Pero no esperes nada de ti Ahora solo soy una madre preocupada por sus hijos Eso es todo Papá ¿Qué haces con esta? Me mentiste Me mentiste para irte a encontrar con esta mujer No, no, eso no es cierto No, no quieras garganta Te acabo de ver besándote con ella, papá Héctor No se me acerque No la soporto La detesto No le hables así Insistes en defenderla, ¿no? No me has cambiado, mamá Ya puede estar contenta, señora Héctor, estás confundido No es como tú piensas Cállese Cállese Cállese, soy imbécil Que no me doy cuenta de lo que está pasando Por favor Si no quieres escucharme a mí Escucha a tu papá ¿Para qué? ¿Para que me digas más mentiras, papá? No, no, no Ahora entiendo tu urgencia, papá Te habías quedado de ver con esta, Quinto No, eso no es verdad ¿Eh? A favor, ¿por qué no me escuchas? Escúchame Héctor, tu papá y yo nos encontramos por casualidad No, señora, no finja Nada de lo que usted hace es por casualidad Usted Usted tenía que poner todo esto desde que llegó Desde que llegó Se ha dejado aprovechar cada momento para acosarnos Para meterse en nuestra familia Héctor Ya se lo he dicho mil veces, pero no entiende ¿Por qué no nos deja en paz una buena vez por todas? ¡Basta! ¡Basta ya! No te voy a permitir que le sigas hablando así a María Está bien, papá Como tú quieres Solamente te quería decir una cosa Ángel se está muriendo Aunque no creo que te importe, ¿verdad? ¿Ángel? ¿Ángel muriéndose? Ay, no, Dios mío, no puede ser, no puede ser